Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré, te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame a mí. Atrévete, provócame, es más, acércate. Provócame a ti, a pie, a pie, provócame, mujer. Provócame, provócame, sin más, conquístame. Provócame, mujer, provócame, provócame, y conquístame a mí. Porque te amo junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré, te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más. Así, dame, provócame, mujer, acércate, provócame. Así, de pie a pie, provócame, mujer. Provócame, provócame, sin más. Conquístame, provócame, mujer. Provócame, provócame, y conquístame a mí. Acércate, provócame, mujer, acércate, provócame, man.